Estas viviendas nos da mucho pesar realmente. Nelson, le escuchamos. Gracias, Francis y Tatiana, Rina Leal, María Arteaga. Tal como ustedes pueden observar, estos incendios prácticamente terminan con todo. La esperanza de los propietarios de las viviendas. Esta casa que ha quedado completamente consumida. Los bomberos han llegado a tiempo, pero ha sido difícil. Mi hermano, sube la vivienda. No, nosotros aquí y allá. Pero son vecinos de ustedes, ¿verdad? Exactamente, yo soy vecinos de la vivienda. Lamentable lo que ha pasado, han perdido todos prácticamente. Sí, aquí es esto lo que se les quemó a ellos, a los vecinos. De nosotros son acá, pero ya no estaba pasando como pueden ver. Cantaron a tiempo y gracias a Dios los bomberos han llegado también. Y el agua que tenemos allá. Y empezamos a echar agua aquí porque los lenguetazos de agua pasaban así. Y el miedo es que al pasarse por acá, iba a entrar a la casa o a quemarse aquel canal, entraba a la otra casa. Sí, pero gracias a Dios todo está ya bajo calma. ¿Sabe cuántas personas vivían aquí en esta casa? No, no sé, pero lo que sí sé es que salieron ilesos. Gracias, gracias a Dios. Eso es, se han salido bien. Señora, ¿usted es alguna de las propietarias de la vivienda? Sí, no, yo soy vecina. ¿Vecina también? Sí. ¿Pero sí conoce a los muchachos? Sí, los conozco. ¿Cuántos viven ahí? Pues aproximadamente como 10 personas. Sí, rápido el incendio, ¿verdad? Muy increíble. Sí, bien, vamos a pasar más allá. La situación es que la gente ha quedado prácticamente en la calle. Como pueden ver ahí, las imágenes de mi compañero Gerson José Ávila, José Oseguera, los bomberos continúan trabajando de manera redoblada acá para tratar de mantener o de llegar ya al enfriamiento de este incendio que pese a que los vecinos comenzaron a trabajar, echar agua para acá, siempre se les quemó. Por ejemplo, me quedo con la toma de Ávila directamente en el incendio y de José en la otra casa. Como ustedes pueden observar, los canales de alivio de agua, de PVC quedaron completamente destruidos en la otra vivienda, que era lo que estaban evitando ellos ahí, porque con las llamas rápidamente se pudo expandir el juego para las otras viviendas, pero gracias a Dios le anduvieron águilas, como dicen popularmente, y ustedes pueden ver ahí las llamas, el incendio ha acabado con la esperanza de estas familias aquí, que solo quedan las láminas retorcidas, los pedazos de hierro, los clavos, que quedan prácticamente inservibles, todo, porque el fuego ha acabado con todo esto. Los bomberos están trabajando fuerte ahí para terminar de enfriar toda la zona afectada. Hay cables pelados, como dicen popularmente, por todos lados, descubiertos. Miren acá, esta parte que venía aquí, para esta vivienda de este sector, que venía para esta zona, ya era difícil, pero los bomberos allá, miren, continúa en el enfriamiento. Gracias a Dios se logró llegar y evitar que se pasaran las demás viviendas, porque lo primero que hacen es buscar la forma para que el juego no avance a las otras viviendas, después concentrarse en el incendio, en el incendio. Vamos a salir por acá, voy a seguir, se mantiene por ahí, por favor, Ávila, voy a salir por este sector, vamos a entrar por otro lado. ¿Saben si están los propietarios de las viviendas ahí? Sí, ahí están en la calle. Ahí están en la calle, ¿verdad? Ya vamos a hablar con ellos ahí, vamos a hablar con ellos porque aquí también me están llamando los amigos de la alcaldía, Carlos Canales me están llamando en este momento porque también se van a proyectar, porque han perdido absolutamente todo aquí, perdieron absolutamente todo esta gente aquí en este sector y la situación es difícil para los amigos que han perdido todo acá en esta zona. Ellos son los propietarios de las viviendas. Por acá vamos a ingresar. Vamos, ¿qué tal, cómo está? Vamos a seguir por este sector porque los bomberos siguen recibiendo el apoyo y siguen recibiendo el apoyo. Ya prácticamente se cierra, ya finalizaron, ya. ¿Hasta el capitán va a dar la entrevista? Arriba, ¿verdad? Bueno, ya vamos a entrar por el otro lado, entonces, por acá donde está el capitán. Aquí vamos a entrar por el otro lado, donde está el capitán, que prácticamente están finalizando ya con esta misión. Vamos a entrar por acá. Acá, en este lado, es la otra vivienda. Nos van a permitir ingresar por acá, por este sector, donde aquí es un solo callejón. Acá, miren todo lo que tiene que hacer el cuerpo bombero para poder ingresar hasta el fondo y poder trabajar, trabajar para poder llegar hasta el lugar donde se está el incendio. Las familias propietarias de las viviendas o los que viven aquí han salido de la zona. Ya esta zona está completamente evacuada y es que, miren, con todo lo que está aquí, con todo esto plástico, con todo esto es difícil que un incendio no pueda expandirse rápido. Capitán, ya prácticamente, ya en la etapa de enfriamiento. Gracias a Dios, mire, ya, gracias a la intervención también, ¿verdad? Estamos en la etapa de remoción de enfriamiento, pues, gracias a Dios, solo pérdidas materiales. Las personas fueron evacuadas de inmediato a este lugar. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda, capitán? Bueno, la verdad que aquí es una, aproximadamente como 15 personas, ¿verdad? En todo lo que es la vivienda. Aquí solo habitan dos personas. ¿Aquí son dos cuartos o dos piezas o una sola casa? Esta es una sola pieza. Una sola pieza. Entonces lo que quemó solo es una sola pieza, capitán. Una sola pieza, correcto. Como pueden observar, está construida por madera y lámina de zinc, artesión de madera. Bueno, afortunadamente la acción de los bomberos evitó que este incendio sea de grandes proporciones. Es correcto. Nuestra labor fue muy importante, ¿verdad? El llamado fue de inmediato, nos hicimos presentes, y esto evitó, como ustedes pueden observar a sus alrededores, como ustedes, de viviendas, que si no llegamos a tiempo, pues esto fuera un caos en este lugar. Bien, pero se logró que, 30 segundos nada más, se logró evitar que el fuego se expandiera a las otras viviendas, capitán. Se logró controlar de inmediato el fuego, y como usted puede observar, ya tenemos controlada la agitación. Hicimos varios tendidos para darle protección también a las viviendas adyacentes, para evitar que el fuego se pasara hacia ellas. Bien, muchas gracias. El capitán del Cuerpo de Bomberos, con todo su equipo trabajando incansablemente aquí en este incendio, en la colonia Nueva Era, al oriente de la capital de la República, donde una pieza, donde vivían unas cuatro personas, se ha quemado en su totalidad, y han evitado que el incendio se expandiera a otras viviendas, con la llegada rápida, y la acción también de los vecinos que colaboraron con el poco líquido, el poco agua que ellos tienen, pues lo utilizaron para tratar de bajar las llamas y que los bomberos llegaran a tiempo.